Vamos a representar a Concha Méndez. Nació en Madrid en 1898 y murió en México en 1986. Fue especialmente conocida por su obra poética. Fue pareja de Luis Buñuel. Su obra poética está recogida en los poemas de 1926 y 1986. En su poesía se puede diferenciar una primera etapa neocularista y continúa con una poesía más depurada y personal. Su obra espeña, de 1944. Ha sido considerado su mejor libro y comprado por la poesía de Antonio Manchado. Ni me entiendo ni me entiende. Ni me entiende ni me entiende. Ni me sirve alma ni sangre. Lo que veo con mi ojo no lo quiero para nadie. Todo el extraño a mí misma. Hasta la luz, hasta el aire. Porque ni acierto a mirarla. Ni sé cómo respirarla. Y si miro hacia la sombra donde la luz se deshace, temo también deshacerme y entre la sombra quedarme confundida para siempre en este misterio grande.